Santiago, ya está aquí en la Alameda Principal el señor cautivo de Málaga, el señor de Málaga. Hay veces en la vida que uno tiene suerte. Yo tuve suerte cuando así lo bauticé. Es verdad. Yo fui quien acuñó la forma señor de Málaga. ¿En el pregón? Sí. ¿En tu pregón fue? En el pregón de Semana Santa. Y ellos son muy generosos porque tienen publicado una obra monumental sobre el cautivo que ya aparece al fondo entre la plata de los ciliales y la pureza del blanco y el bosque de capilotes. Y en el tomo primero, nada más empezar a contar la historia de la Alameda, dicen efectivamente eso. O sea que está escrito, verba volant, scriptaman, en las palabras vuelan y lo ha escrito permanece. Fue el profesor Antonio Garrido quien lo bautizó como el señor de Málaga. Es la advocación cristífera más importante, con diferencia ahí. Es una imagen que resume la fe. La fe de un pueblo. Es un fenómeno de religiosidad popular digno de análisis, porque no es tan antiguo. La cofradía se funda en el 34 con la Virgen. El origen está en la Virgen. Y esta imagen es del año 1938, si no me creo. Del 38. De Martín Simón. Y bueno, desde el año 1938, pensemos, nace en un barrio, en su barrio. Málaga entera es suya. Málaga es suya. Pero él nace en el barrio de la Trinidad, en la iglesia de la Trinidad, donde está. Y en el año 38, años dificilísimos, en Málaga, la guerra había sido complicada, difícil. Y entonces, de pronto, surge esta devoción que culmina en lo que estamos viendo. La ciudad en la calle. La ciudad que aplaude a su cautivo. Yo recuerdo muchos años, porque el cautivo tiene una misa, que es la misa de Alba. Sí. Que se hace ahora el sábado. Sábado de pasión. Antes se hacía el mismo lunes, pero se trasladó al sábado porque, bueno, va tanta gente. Después va por su barrio, que realmente era otra procesión. Imagínense ustedes que todo, al pasar, le van echando claveles, que llegan a la cintura y más. Porque van en las mismas andas el señor y la virgen. Entonces llegan a tener claveles por encima de la cintura, que hay que quitar para que la gente siga echando. Entonces yo recuerdo esa misa de Alba, una viejecita, todos los años la misma, cada año con más arrugas. Una mujer pobre, que le llevaba un clavel. Un clavel. Era la misma, todos los años, en el mismo sitio. Y le lanzaba, porque se lanza el clavel, se lanza para que caiga en las andas. Y le daba su clavel. Seguramente esa mujer ya no vivía en el barrio. Seguramente esa mujer ya no tenía su marido o algún hijo. Y eso es el cautivo. El cautivo es el pueblo. Por encima de cualquier cosa es el pueblo. Es el pueblo de Málaga por excelencia. Por encima de cualquier cosa. Esa túnica blanca de loco, que es lo que representa. Mira que ya lo he hecho de tanto ajetrío. De acá para allá. Cuando Herodes se burla de él. Y se veniste con túnica blanca de loco. El movimiento que lleva esa túnica. Que es de una tela que se llama piel de ángel. Es una túnica de Paco Ruiz. Está confeccionada por él. Es lo que hablábamos antes del barroco. Un andalto. Va andando sobre los corazones de sus hombros. Con una lista de espera enorme. Cabeza del baral del cautivo. Madre mía. Lo que eso significa en esta ciudad. Lo que esto quiere decir en esta ciudad. Esa imagen de Martín Simón. Con unas potencias de oro. Que fue un regalo. Un regalo. Del... No creo equivocarme. Del colega, compañero. Que fue rector de la Universidad de Madrid. Gustavo Villamelo. Creo que fue Gustavo quien le regaló las potencias. Potencias muy delicadas. Muy finas. El trono no es muy alto. No es muy alto. Es de ese coberal, como parece, caoba y placa. Sí. Del año 1953. Con dos faroles. Es muy sencillo, si no. Fijamos. Esta túnica no va bordada. Esta túnica no es complicada. Es una túnica muy simple. Pero hay tanto amor en esa túnica. Tanta mala va a estar. La ciudad entera. En el movimiento de la túnica. Ahí va preso. Las manos atadas. Y la cruz trinitaria. Porque la heráldica es muy importante. Los trinitarios, por otra parte, se dedicaban a redimir cautivos. A redimir cautivos. Entonces, su iglesia de la Trinidad. Los trinitarios que redimían cautivos. Y él, cautivo por amor. Ahí vemos el escapulario. Él va en una meditación. Y se le monta. Acepta. La muerte. Y va de un palacio a otro. Y ya le ha contado la primera y la segunda bofetada. Y ya se la dieron bajando. Por el torrente del Cielo Mundial. Muerto de los Seguros. Y el arte nos saldrá. Va escoltado por la Guardia Civil. Que guardia menor. Voluntarios. De la Guardia Civil. Voluntarios. Van porque quieren. Ya saldrán el miércoles. También voluntarios. Con la procesión. De la aspiración. Todos los tronos. De la esperación. De nuestra Semana Santa. Han escoltado por la Guardia Civil. Todos. Todos voluntarios. Yo he visto a algunos guardias civiles. Ya de edad. De cierta edad. Con el pecho. Con muchas condecoraciones. Que no es ni más ni menos. Que el servicio. A la patria. Y ahí van. Acompañando a nuestros cristos. Y a nuestras érgenes. Y cada año. Además. Viene aquí a la ciudad de Málaga. El director general. De la Guardia Civil. Para. Su cofradía. Que es la cofradía. De la aspiración. Y virgen de los dolores. El miércoles santo. Que hay que venir. El miércoles santo. A nuestros televidentes. Yo les recomiendo. Los tres que estamos aquí. Les recomendamos. Vénganse a Málaga. Si está muy bien comunicada. Está perfectamente comunicada. Está perfectamente comunicada. Vénganse. A disfrutar. La serenidad del cordero inocente. El que va a pagar. Por todo. No es lo que. Que el cautivo. Esta cofradía. No es. Es más que una cofradía. Esta imagen sobrepasa. Lo que es la cofradía. No es una cofradía. Típica. No. El cautivo. Es mucho más. Es mucho más. Es la devoción desbordada. Yo este año. He escrito un artículo. Lo que se llama el pueblo. Es el pueblo. Ahí tenéis. Miles de personas. Miles. Y cuando vuelva. En la madrugada. En una peana de caoba y plata. Está muy sencilla. En el centro va el escudo de la corporación. El cíngulo. El cíngulo de oro. Vamos de hilo de oro. Es un verdadero privilegio asistir al momento en que lo visten, que lo visten, poniéndole el cíngulo. Y le atan las manos. Y le atan las manos. Bueno, yo de verdad yo no podría. Yo tengo el honor de ser posiblemente, creo que lo decía el hermano mayor, la única persona que tiene los dos veces. Me han dado el escudo de oro de la cofradía y el pasador de oro también. Yo no sería capaz de amarrarle las manos. Bueno, el que le amarre las manos es el que más lo quiere. Y llora como un niño cuando le amarre las manos. Alguien tiene que hacerlo. Fíjense los encajes. Nosotros traemos la exquisidad del encaje. El ser humano intenta aliviar. Intenta decir, señor, es por nosotros. Bueno, pues nosotros te vamos a poner el encaje más sutil. Y ahí vemos la sangre muy contenida. El pelo no, no, es un pelo que está elaborado pero no en exceso. La corona de espinas. La boca entreabierta. Un diálogo muy. Un interior. Una meditación. Una meditación. Y la mirada baja. Y la mirada baja. De la unidad. Del rey que no quiso reinar. Y las bellísimas potencias son excepcionales. Estamos escuchando a Málaga. Le están gritando. Se acaba de escuchar. Viva el rey de Málaga. Viva el rey de Málaga. Viva el señor de Málaga. Por otra parte, claro. Como todo está concentrado en él. No hemos hablado de que tiene unas magníficas bocinas. Estupendos guiones. Soberbia. Estandarte. Pero claro, es que todo eso... Queda en nada. En nada. Nadie presta atención. Todo el mundo va a mirar al cautivo. Alguna vez, cuando le han lanzado claveles, porque va al hospital civil a ver a los enfermos. Eso es algo conmovedor. Los enfermos están sentados. El señor entra y le cantan saetas. La saeta, como su nombre indica, es una oración que va directa al corazón. Y entonces, Diana Navarro, que es una magnífica saetera de Málaga. Antonio Cortés, que es otro magnífico saeter, le canta. El silencio que se produce es de tal lentidad, que es el mayor respeto. Y cuando termina la saeta, los enfermos aplauden un rayo de luz en el dolor de la enfermedad. Es algo que no se puede explicar bien. Hay que venir y vivir. Hay que venir. Hay que venir y vivir. Eso se produce en la misa del Alba. Esa visita al hospital civil. Sobre las 10 de la mañana, es un momento impecable. La misa empieza a las 8, me parece, a las 7. A las 7 de la mañana. A las 7, a las 7, efectivamente. El trono, como vemos, es elegantísimo. Pero es una peana para que no perturbe. No perturba. La imagen está exenta. Está sola. La excepción de la imagen. Y el movimiento de la túnica... Es una imagen casi real. La percepción que se tiene es casi real. ¿Y cómo una imagen se puede convertir en esto? En este objeto de devoción, ¿no? ¿Cómo se produce ese salto? Eso yo creo que es la gente, ¿no? Claro, el pueblo. El pueblo que quiere. Normalmente es por la mucha necesidad. El barrio de la Trinidad era un barrio, y sigue siendo, no es un barrio rico, al contrario, es el año 1938. Hay mucha gente en la cárcel. Muchas mujeres que están solas, que sufren de ese barrio. Y van a rezarle a esta imagen que llega. Ese es el origen. El origen es la mucha necesidad. Y ya de la mucha necesidad, ya se amplía al amor de todos, al sentimiento de todos. Se produce un fenómeno de osmosis, de sensibilidades en la ciudad. Y sigue habiendo necesidad. O sea, cuando tú vas... Yo en mi pregón le decía que tiene abierta su casa todos los días. En la capilla, claro. Recibe. El señor cautivo, el señor de Málaga, recibe al pueblo todos los días. Y allí va, pues mira, para pedir por el marido, por el hijo, por la familia, por los amigos, por el que se ha quedado parado, por el que no tiene. Y es un fenómeno. Bueno, lo vamos a ver ahora, porque ahora vamos a ver las promesas del cautivo. Las promesas del cautivo... Son de cifras incalculables. Nunca conseguimos averiguar la cantidad de promesas que van detrás del cautivo. No queremos. Solamente lo vemos. Y lo que sí puedo afirmar es que en el idioma, cuando se crea una frase, se crea, es porque hay un referente. Entonces, en Málaga decimos, esto es más largo que las promesas del cautivo. Y también con cierto tono de jocosidad, porque el humor está en la creación lésicada, que el pueblo le dice, hay que ver esto que es más pesado que las promesas del cautivo. Porque es que las promesas pueden pasar, yo qué sé, pueden tardar, no sé, una hora o más. Y eso que lo vamos a ver. Van más rápido. Sí, porque van muy comprimidas. Ahora lo vamos a ver, van comprimidas. Sí, 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 porque además la cofradía hizo especial hincapié en esto. En que se juntaran. En comprimir las promesas. Pero acordaros de aquellos años, que la Virgen de la Trinidad coronada se quedaba prácticamente sola, porque eran gentes y personas y personas y personas y devotos las que iban acompañando a nuestro Padre Jesús cautivo. Ahora parece que se ha hecho ese ejercicio de comprensión. Pero van pegadas unas a otras de una manera. Hombre, si fueran en fila y ordenadas... No, no, no sabemos. Sería infinito. Sería infinito. Aquí empiezan las promesas. Ahí empiezan. Ahí están las promesas que van siguiendo al Señor. Y como vemos, van unidas, van pegadas. Claro, en este momento y en esta imagen, aquí confluye todo. Aquí se va el cautivo. Viva el cautivo. Esa es la frase por excelencia. Viva el cautivo. Ahí está. Esas son las promesas. Ahí en cada uno, en cada una, hay una historia. No sabemos cuál. No nos importa. Pero hay una historia. Hay una historia. Y la historia es un diálogo. El diálogo es la persona y él. Se acabó. Decía San Juan de Ávila, Marcelo Espínola. Lo dijo el mismo Papa, Juan Pablo II. Que esa comunicación, que es la religión, la religare, se justifica plenamente con una mirada o una oración. Y eso cada uno lleva su historia, su mirada y su oración. Podríamos observar en esa imagen, aquí, en esta imagen también podemos verlo, porque tenemos justo enfrente a nuestro Padre Jesús cautivo, pero las promesas, la banda que acompaña a nuestro Padre Jesús cautivo, y detrás justo las promesas. Pero antes se mezclaba todo. Las personas que ocupan su lugar en la Alameda Principal, en las sillas que tiene nuestra Alameda, se mezclaba todo, pero cuando han echado a andar, han iniciado el paso a las promesas, ahí se ha averiguado exactamente quiénes van de penitencia. Es verdad, es como un río, ¿no? Es un río de personas que van andando. Sí, 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 sí. Es un río. Ha sido muy curioso. Hay fotos, imágenes tomadas desde helicópteros, y aquí lo vamos a ver, tomadas desde la grúa, y bueno, es increíble. Va adelante una representación del cuerpo de regulares, que son hermanos mayores honorarios. Esa bandera que estamos viendo, la parte de los corbatines, es la de regulares. Creo que ya se ven las promesas, ¿eh? Creo que ya se ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Viva el cautivo! ¡Viva el cautivo! ¡Arriba el cautivo! Viva el cautivo y arriba el cautivo. Han escuchado a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo. Sí, es una banda reciente muy buena que la cofradía creó para la educación musical de los jóvenes en Málaga, como en otras ciudades. Hay muchas bandas creadas por las cofradías y eso es una labor educativa de primer orden. Me acaban de mandar un mensaje y me dicen que la gente está emocionada. El que me mande me dice que la gente a mi alrededor está emocionada y yo también. Y yo también. Esa apreciación me encanta. La banda CFF. La gente está bien en el orden. Y yo también. Todos. Todos estamos emocionados. Todos estamos emocionados. Porque no puede ser de otra manera. Hemos hablado del monte de corcho y de flores silvestres. Predomina, por supuestísimo, el clave de rojo. Ahí está la torre. Es el arco de campana. ¿Dónde va la campana? La torre de su iglesia de la Trinidad. De San Pablo. De San Pablo. ¿Qué decías del corcho? No, que digo que... Que ahora está volviendo otra vez la moda de los montes de corcho. De los montes de corcho. A mí que me... Una moda absolutamente de un barroquismo total. Sí, sí, sí. Corcho con hiedra. Sí. Se ponía hiedra. Alguna flor silvestre. Y en los crucificados, la calavera. Sí. Debajo de la cruz, con las tibias. Mañana veremos la calavera en el trono del Cristo de la Agonía. Sí. Verdadero. Sí, sí, sí. En la cofradía de las penas. En la cofradía de las penas. Cristo de la Agonía y Virgen de las penas. Precioso. Crucificado. Yo realmente... Dicen, bueno, fíjese nuestros telespectadores. La distancia que hay de la banda a los capilotes de la Virgen. Y... Y la televisión engaña, ¿eh? Cómo va de lado a lado. Parece que está más cerca. Pues no, está muy lejos. Se llegó a pensar, en algunos años se llegó a pensar, en que la Virgen fuera adelante. Sí. Sí, sí, sí. Es tal el número de promesas. Es que la Virgen ya va tan lejos. Podríamos intentar ponerla adelante. Y se ha optado por esta manera de distribuirlas. Y, bueno, pues ha dado muy buen resultado. Está dando muy buen... De todas maneras, ahora sí se ve mejor. Ahora se ve perfectamente. Ahora se ve muy bien. Ahí van miles de personas. No sabemos cuántas, pero miles. Es una de las grandes vocaciones cristíferas españolas, hispánicas. Vamos, no hay ninguna exageración. No hay ninguna exageración en ellos, ¿eh? Es así. No es solo de Málaga. Martín Simón. Creo que fue, ¿no? Sí, Martín Simón. Martín Simón fue el imaginero quien lo labró. Sí, pero yo creo que eso sobrepasa ya al imaginero. Oye, yo muchas veces le he preguntado a algún imaginero que qué sienten ellos cuando ven a una imagen suya procesionarse, ¿no? Por las calles. Ellos dicen que ya no tienen conciencia de que sea suya. Parece como si ellos no lo hubieran hecho. Hay un cuadro que representa a Martín Montañez, el gran imaginero del barroco. Muy viejecito, muy viejecito, sentado. Sentado en un sillón en la plaza del Salvador de Sevilla. Viendo salir a su Jesús de Pasión, que es una de las cumbres, junto con el señor de los cálices, de Martín Montañez. Y lo está mirando, pero ya no es suyo. De Alcalá la Real. De Alcalá la Real. Provincia de Jaén. Sí, señor. Pues está mirando a la imagen que va bajando la rampa y la mirada dice, bueno, solamente siente las lágrimas y se le caen, ¿no? Lo de Miguel Ángel, ¿no? Pues ahora habla, venga, habla. Habla, ya tienes vida propia. Bueno, pues igual, ¿no? Yo creo que Martín Montañez es a la imaginería como Miguel Ángel, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? En nuestro barroco Martín Montañez en el Renacimiento. Sin lugar a dudas. Miguel Ángel. Sin lugar a dudas. El Cristo de los cálices es la síntesis de las esculturas grecorromanas pasadas por el cristianismo. Para mí, desde luego, el movimiento de la túnica. Ese sentido de la humanidad que da el movimiento, señor Estandarte. Y el encaje de la boca a manga. Sí, eso es lo que decía antes, ¿no? Que le cae. Es espuma, le caen. Eso es muy del XVIII. Muy de la estética del XVIII. De hecho, ayer, el señor del huerto llevaba encajes en la rocamanga, magníficos, y ahora los lleva el señor de marzo. Muchas veces los nazarenos, en vez de llevar esos encajes... El otro día, ayer salió, ¿no? No me acuerdo qué Cristo era, que llevaba como una camisa, ¿no? De puños dobles con gemelos de oro. ¿Salutación, quizás? Salutación. 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 El nazarero de salutación. Llevaba el puños dobles con sus gemelos de oro. Con sus gemelos, sí, sí, sí. El nuestro también tiene gemelos. Sí, pero no... No, no se le ponen, ya lo sé, pero el nuestro, que es Jesús Nazareno del Paso. Llevaba su camisa con su gemelo. En alguna ocasión, nuestro padre Jesús cautivo ha llevado también encaje en el cuello. Sí. Y gemelos, creo que ya quizás alguna vez... No estoy cierto, no me quiero equivocar. Esta imagen se quería procesionar en sus primeros años con el torso desnudo. Sí. Y no lo permitió. No lo permitió. La autoridad eclesiástica no lo permitió. Y bueno, pues la primera túnica que tuvo, claro, como la autoridad eclesiástica, no dio el permiso. Entonces se hace una túnica rápidamente, no dio tiempo a bordar nada, no dio tiempo al terciopelo ni a la riqueza, y le pusieron una túnica blanca, la túnica blanca que está en la escritura, ¿no? Pero qué acierto. Qué acierto. Qué acierto. Más expoluto. Qué acierto. Sí, sí, sí. Hay otra imagen del señor en Málaga que lleva la túnica blanca, que es bellísima, el señor de la humillación. Sale mañana. Sale mañana y lo que sí pasa es que lleva el hombro al descubierto. Al descubierto. La túnica parece que se le está cayendo y lleva el hombro al descubierto. Incluso en el señor de la humillación se puede ver hasta un poquito de espalda. Sí, sí, sí. De ver a espalda y a lo mejor. Un paso rectísimo. Recuerda el verso de Shakespeare, ¿no? Dormir, soñar. Pues ellos van dormidos en la fe, ¿no? Dormidos en la fe. Como vemos, los que van delante, en las cabezas de Banal, no son precisamente niños. Pero vamos, tú le dices que dejen de sacar al cautivo y bueno. Ni el motín de la bounty. Ni el motín de la bounty. Creo que tienen ya un límite de edad, me parece que sí. Hay algunas cofradías que han puesto como límite de edad los 50 años. Poco es eso. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Muy poco. La espuma del encaje. Hablábamos, hemos estado diciendo toda la tarde, el detalle. El detalle del pétalo. El pétalo. Lo que decía antes, que a lo mejor de algún balcón le lanzan un clavel y se le queda prendido en la corona de espina. Está el pétalo de sangre, la mano. Y la flor, el clavel, se le ha quedado entre los brazos. Tenemos que recordar que de mayordomo de trono, uno de los mayordomos de trono, es nuestro compañero Fran Cabello, que esta noche no nos acompaña porque está precisamente saliendo con su Jesús cautivo. Así es. Es verdad. Sí. Hay que recordarlo. Fran Cabello junto a Mario Ortega y a Fernando Cabello. Un poco más y nos quedamos sin equipo esta noche. Y en este caso, la devoción es antes que la obligación, sin lugar a dudas. Eso está claro. O sea que nos podíamos quedar sin equipo. Bueno, de hecho el jueves, yo no estoy, pero Fran tampoco porque Fran saca a la Virgen de la Esperanza. Me quedo aquí. Se queda sola, Eva. Pobrecita mía. Y yo tampoco estoy porque yo también la saco. Me quedo yo aquí. Yo lo que no sé si acabaré. Yo tendré mi corazón. No sé si acabaré. Porque claro, yo voy de mayordomo de niños. Llevamos 75 niños en la Virgen, en total 130 niños. Y yo voy con mi hija, Lucía, que tiene 6 años. Bueno, cumple 7 el día 3. Y claro, ahí tengo que ir. Una gran responsabilidad, Antonio. Señor, casi un centenar, más de un centenar de niños en la cofradía. 130, entre el Señor y la Virgen. Ese es el monumento al Marqués de Larios. En la parte, es de Benyure, de Mariano Benyure, el grandísimo escultor. Aquí están las promesas. Ahora aquí podemos eternizarnos, podemos quedarnos, no sé, ¿cuánto rato? Ahora sí se ve mejor. Ahí va la Virgen. Allí se adivina la Virgen. Pero aquí no van en filas. Van compactas, como las falanges macedónicas. Sí. Es que si las promesas fuesen en filas, se eternizaría mucho más. Sí, sería imposible. Sería imposible. Sería imposible. De todas las edades, de todas las condiciones sociales. Y haciendo incluso sacrificios. Llevando a la cruz. Como ese chico. Este detalle de nuestros cámaras, que son extraordinarios. La realidad en la otra realidad. La realidad virtual. El cautivo en el móvil. Inmortalizando a nuestro padre Jesús Caputivo. Benyure no lo sabía, pero cuando él hace la estatua del Marqués de Lario, le pone el bastón y el sombrero de copas, porque es un caballero. El Marqués de Lario es un caballero y se quita el sombrero cuando pasan las procesiones. Claro. Siempre. Ahí donde está el edificio de la equitativa, ese edificio que vemos al fondo, era el antiguo palacio del Marqués. Efectivamente. Ahí estaba situado. Se lo quemaron. Y el monumento tiene delante una escultura del obrero, que representa al obrero, al trabajo. Que creo que el modelo fue el torero Mazantini. Era un hombre de una belleza física importante. Y en el otro lado tiene una madre que le presenta al Marqués a su hijo. En momentos revolucionarios, pues pusieron al obrero arriba, donde está el Marqués, y al Marqués lo echaron al mar. Las cosas de la historia, que son así. Después el Marqués volvió a su sitio, el orden restablecido y el obrero abajo. Eso fue así. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Las personas se arrancan en aplausos. Efectivamente, el barroco, que es el origen de la Semana Santa, es una contradicción, silencio y entusión. Otras imágenes provocan en el espectador, un recogimiento inmenso, el Vierde Santo, cuando pase el Sepulcro, Málaga será el silencio, un silencio grande, el silencio, cuando pase Servitas, sola, se acabó, Málaga será el silencio, cautivo no puede ser silencio. Es ovacivo. Y es piroco. Habla de los modelos, la Semana Santa de Castilla, mucho más sobria, en sus manifestaciones, Andalucía. Es así. Y el cautivo, cuando avanza, provoca como cuando avanza la esperanza, lo que provoca es el aplauso, el entusiasmo. Con ocho varales. Sí. Está tomando la curva, es un ejercicio difícil para el trono, los varales son muy, muy largos. Y el público, pues, aplaude la pericia de los hombres de trono y, sobre todo, evidentemente al cautivo. Es una manera de mostrarle a su amor. Es una manera de mostrarle a su amor. Y el horario es más estrecha que la rameda. Eso significa que habrá el doble, ocuparán el doble de espacio. Por lo tanto, tardarán un poco más en pasar. Tardarán el doble de espacio. Sí. Es tremendo. No solamente como la gente se arranca en aplausos, que señal, por supuesto, también de devoción y de fe, sino cuando pasa nuestro padre Jesús cautivo, sin pretenderlo él, ¿cómo arranca la lágrima a muchas personas? Sí. Sí. ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? La emoción que me decía Fefe, él va detrás. El llanto es siempre. Siempre. El llanto es bueno. Llorar es bueno. Cuántas personas. Porque además tiene gente de muchos sitios, de muchos lugares de España, que cogen su tren, o cogen su avión, y se vienen a ver a su cautivo. Y cuando lo tienen delante, bueno, la emoción es absoluta, ¿no? Es radical. No hay otra posibilidad, más que el llanto, ¿no? Al dar la vuelta es una zona donde el aire es más fuerte, por eso la túnica la hemos visto que se ha movido más. Es la parte que está más abierta. Vamos a decir que la Alameda principal es paralela al mar, y hay muy poca distancia, muy pocos metros, hasta el puerto. Entonces es una zona menos resguardada, que entra la brisa. Yo le decía algo así, no me acuerdo muy bien, ¿verdad García? ¿A dónde vas, cautivo? ¿A dónde vas, que no te dejan ir? Qué bonita es siempre la imagen de los tronos entrando en la calle Lario, ¿verdad? La calle Lario es una calle muy armónica. Y arquitectónicamente perfecta. Es una copia de una calle de París, que al Marqués le gustó mucho, y entonces, como el Marqués era el Marqués, pues, porque claro, todo esto que vemos en esta calle no existía. Esto desembocaba en el mar. Aquella plaza del fondo, allí donde se ve la bandera de España, es la plaza de las cuatro calles. Entonces, todo esto eran casas y callejuelas. Y el Marqués hizo la primera gran operación urbanística de la ciudad. Se derribó todo y se construyó la calle. Todas las casas son iguales, prácticamente. Son muy armónicas. Entonces, es una calle muy bien diseñada. Y después se hizo peatonal, y es el Ágora de Málaga. Cuando tú te vienes a Calle Larios, a cualquier hora del día o de la noche, pues hay gente. Y es una de las calles más bonitas de España. Sí, está arquitectónicamente considerada una de las calles más bellas de España. Y muy codiciada que está la Calle Larios. ¿Son imágenes de nuestro padre Jesús cautivo, por Calle Trinidad? Por su barrio. Por su barrio. Qué bien hecho están los recorridos profesionales de nuestras cofradías. ¿Cuántas calles se recuperan? Mucha destilación. Mucha destilación. Mucha destilación. Hay una cosa muy interesante, y es que el ciudadano, la gente normal, nosotros, pues durante todo el año, no pasamos por determinadas calles. Llega la Semana Santa, la Semana Santa hace muchas cosas. Aparte del sentimiento y del espíritu. Rompe el tiempo. Ahora mismo nadie está mirando el reloj. Nadie. Todo el mundo está mirando al cautivo. Rompe el tiempo. El tiempo se complica. Y se detiene. Y se detiene, y se extiende, o se comprime. Y otra cosa es que recupera los espacios. Yo me voy a mi antiguo barrio, donde ya no vivo, porque allí sale el huerto, porque muy cerca sale. Y tiene la Semana Santa, la cofradía, como elemento de identificación. ¿Qué es lo que pasa con el cautivo? Muchísima gente que ya no vive en el barrio, que vive en otras ciudades, o en otros sitios de Málaga, se reúnen una vez al año en su barrio para ver salir al cautivo. Tú te reencuentras con la esquina, o el balcón, o donde estuvo tu casa. Y entonces aquí vemos las promesas en la Trinidad. Y eso es una recuperación de... En literatura ya sabemos lo de Proust, aquello famoso de la Magdalena, que no era una Magdalena. Al tomarla, tuvo la sensación de que todo el tiempo se le venía en el instante. Bueno, pues al volver al espacio, magnífica, espléndida, bellísima Virgen de la Trinidad. Las ocho y cuarto de la tarde eran cuando la cofradía del cautivo, María Santísima de la Trinidad coronada, se ponía en las calles de Málaga. Hemos visto mujeres de mantilla también. Sí, es una cofradía de barrio, no es una cofradía de folclore.